Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, quería agradecer, es un honor para nosotros jugar contra un club como Celtic de Glasgow. Va a ser una gran experiencia para nosotros. Creo que es una oportunidad para que los chicos entiendan mejor cómo es el fútbol en Europa. Y lógicamente contra un equipo, un grande de las islas. Para mí es el mejor equipo de Escocia. La verdad que estamos muy motivados y queremos hacer un buen partido para que nuestra gente disfrute. Porque no se juega cada día contra un club como Celtic. Nosotros lo esperamos mucho y esperamos que el fútbol de las islas de la misma. El fútbol es un buen equipo, muy bien coachado, técnicamente muy bien. Y también es un buen ejercicio para nuestra fútbol en el final del fútbol. Estadio en el estadio, que es muy divertido. Gracias por ver el video. Creo que es especial, creo que es un jugador que saca muy bien los espacios, entiende muy bien el timing del mar, que tiene una capacidad de finalización terrible. La verdad que, bueno, no me extraña que clubes como Zeti se fijen en un jugador común. Gracias. 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 Gracias.